Buenos días, con la presencia de 14 señoras y señores concejales, siendo las 9 y 10 horas del día 7 de septiembre de 2023, se da inicio a la decimotercera sesión ordinaria del presente año. Invito al concejal Carulo Núñez a izar el pabellón nacional. Corresponde el turno de los homenajes, algún concejal va a hacer uso de la palabra. Por secretaría entonces damos lectura al temario del día de la fecha. Primero, comunicaciones oficiales. Segundo, despachos de comisiones. Tercero, proyectos presentados. Cuarto, voz y opinión ciudadana. Quinto, proyectos de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento para el régimen interno del Honorable Consejo Deliberante, con prórroga adicional vencida de 30 días otorgada por sesión. Concejal Elisa tiene la palabra. Muy buenos días a todos y todas. Para mocionar que se altere el orden del temario para dar prioridad en el tratamiento al Instituto de Voz Ciudadana y Opinión Ciudadana. Acompañan la moción Farías Graneto y Mini. A consideración del cuerpo, la alteración del temario. Aprobada. Continuamos entonces con Instituto de Voz y Opinión Ciudadana. HCD número 449 barra 2023. Vecinal Villa Yatay solicita hacer uso del espacio de voz y opinión ciudadana conforme ordenanza número 7.783, con motivo de exponer sobre el pedido de salud animal de la ciudad de Paraná. Buenos días. Le vamos a pedir que se presenten y que, bueno, comiencen con su exposición cuando así lo deseen. Tienen 10 minutos para realizar la exposición. Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana Militello, soy protectora independiente, trabajo en Soever, en un sindicato. Hace 10 años comencé colaborando con protectoras y uno de a poco se va involucrando. Los vecinos me piden ayuda con sus mascotas y vas por la calle viendo, vas rescatando. Están matando 5 animales al mes del maltrato, del abandono, lastimados. Perdón, perdón. Bueno, yo para solventar estos gastos hago feria en la Escuela Hogar los fines de semanas de venta de ropa usada para pagar las veterinarias, castraciones, traslados, alimento. Al ver la superpoblación de gatos y perros que hay por la falta de concientización sobre la castración y el maltrato y sufrimiento de estos animales, con otras compañeras organizamos una marcha. Nos juntamos, a razón de esto hicimos una nota al Intendente, planteando por escrito los puntos que nos impulsó a hacer la concentración. Pero a la vez quise pedir estos 15 minutos en el Instituto de Voz y Opinión Ciudadana para que todos ustedes también estén al tanto, puedan conocer y civilizar más la causa y lo que estamos necesitando. Esperamos que a todos les llegue como información, si no la tenían, y al corazón en ponerse en el lugar de estos animales y del trabajo que hacemos día a día. Buenos días a todos. Muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es María Virginia Nicchini, tengo 40 años, soy nacida y criada en Paraná. Soy licenciada en nutrición y profesora en ciencias médicas. Actualmente trabajo solamente en la parte de educación. No estudié para ser proteccionista ni rescatista. Me fui formando y con la concentración de mis padres. No sé, desde muy temprano. Soy una ciudadana igual que ustedes. Trabajo de manera voluntaria, conjunto con muchas personas. De manera individual, no tengo ninguna asociación ni ENG. Y bueno, quisimos acompañar a Adriana, porque esto no es solamente un problema del animal o del gato que vinimos a hablar hoy. Es un problema social. Y eso quiero que quede bien en claro. Y no solamente es un problema de la salud de los animales, sino que es un problema de salud pública. Y actualmente también un problema medioambiental. Para no irme por las ramas, trajimos un escrito. Y voy a tratar de ser lo más concisa posible en base a observaciones territoriales que hacemos. Acá nadie nos contó nada, sino que cada una recorre barrios, principalmente tratamos de hacerlo donde vivimos. Actualmente, hace 7 años, vivo en la zona de Almafuerte, el 5.000, que es el barrio Almafuerte, que tiene lindante, ladrillerías, que tiene lindante la nueva obra que hay en construcción de la ruta, donde también está Parque Industrial, fábricas, la zona de todo lo que es Hernandaria, la zona del barrio Las Flores, no, perdón, disculpen. Hay muchos barrios que son populares, asentamientos, barrios que se están censando por el Renabab, y también hay perros que son domiciliarios y gatos que son domiciliarios, que también tienen derecho, como también los callejeros. Las aquí presentes somos ciudadanas y ciudadanos que realizamos un trabajo voluntario, de manera independiente, rescatando, protegiendo y haciendo valer los derechos, la dignidad y la salud de los animales. Como así también defendemos la salud pública y la educación de toda la comunidad. A continuación detallaremos puntos, los puntos más importantes y urgentes, que nos gustaría visibilizar sobre la actual problemática en cuanto a salud y sobrepoblación de caninos y felinos en la ciudad. Lo que pedimos es el cumplimiento de la ordenanza municipal y optimizar los recursos del área de salud animal. Trabajamos leyendo la ordenanza 8.678 que regula la tenencia de animales domésticos de compañía. Esta ordenanza fue sancionada en el 2007 y elegimos los dos artículos más importantes. Queremos que sepan que para nosotros y para todos, todo es importante, pero para no extendernos, elegimos lo que más queremos que se trabaje y lo más urgente. El artículo número 9 dice, dispónese como único medio para controlar la sobrepoblación de animales en la ciudad de Paraná, los programas de castración implementados por el municipio, los que tendrán carácter masivo, sistemáticos, sostenidos en el tiempo, tempranos, antes del primer celo, extendido tanto en sede del organismo municipal como en distintos puntos estratégicos de la ciudad y gratuito. Acá quiero hacer una acotación. Masivos y sistemáticos. Es una cuestión a evaluar. Nosotros no venimos a pedir que se cree algo nuevo, sino que se reorganice y que también se optimicen los recursos, tanto humanos como materiales que ya tenemos. Esto también siempre lo repito. Somos unos privilegiados por tener el sistema que tenemos. Muchas ciudades, grandes ciudades, no lo tienen. Entonces, con los recursos que tengamos, podamos ver en qué estamos fallando. Porque en realidad, cada vez hay más animales. Si lo tenemos, ¿a dónde está la falla o qué hay que modificar? Como todo programa de prevención, se debe abarcar el mayor número de individuos, hablando de animales, en el menor tiempo posible para poder castrarlos. Esta ordenanza estipula la castración del 10% de la población de caninos y felinos. En la actualidad, este porcentaje no es suficiente, siendo necesario llegar al 20% lo antes posible, basándonos en los nuevos paradigmas y en la actual crisis económica y social que se vive. Tengamos en cuenta que la pandemia no es una excusa para no hacer las cosas. Antes de la pandemia, esto ya estaba ocurriendo. No nos escudemos con la pandemia y que lo que pasa acá es un resultado de la pandemia. Esto ya existía en la ciudad. Entonces, ¿cómo calculamos para que todos sepan de dónde sacamos este porcentaje? Está en la ordenanza que anteriormente yo les mencioné, que es esta ordenanza que algunos quizás ya la tengan impresa. ¿Cómo se calcula esto? Nosotros tenemos que saber más o menos cuánto es la población estimada que tiene Paraná. Nosotros en los últimos censos buscamos en internet y nos asesoramos, creemos que aproximadamente somos 390.000 habitantes. Entonces, se calcula en base a esa ordenanza que cada dos habitantes hay un perro o un gato. Sinceramente, y si ustedes recorren, nadie tiene un perro y un gato, sino que tienen de 5 para arriba. Entonces, si nosotros a eso, con este cálculo, lo podemos dividir en 2, nos da 195.000 animales de felinos y calinos que hay que castrar al año. Ahora, si a esto nosotros lo dividimos por los 12 meses, nos da 19.500 animales castrados. O sea, serían 1.625 castraciones mensuales. Acá también hay que hacer una salvedad. En enero no se castra la cantidad que se pide de ese porcentaje, en diciembre tampoco. Y por algunas cuestiones que no son de salud animal, tampoco se llega a ese número o a lo que se pretende. Entonces, hay más o menos, tenemos 20 días hábiles que tenemos al mes. Nosotros lo que calculamos son 80 castraciones diarias. Nosotros actualmente desconocemos el número, en realidad, que se hacen, tanto en República de Siria como en los operativos. Sí sabemos lo que ofrece el municipio, que son 30 en República de Siria y 30 en el quirófano. Ahora, ¿cuántas verdaderamente se hacen? No lo sabemos, no es un dato público. Bien, teniendo en cuenta que este dato sumamente es importante de castraciones diarias, vemos en las experiencias barriales que la población no utiliza todos los turnos que ofrece el servicio y esto se debe en gran medida al desconocimiento del servicio o del sistema. La difusión del operativo en todas sus formas posibles, el relevamiento de animales, es sumamente importante para el éxito de las castraciones. Actualmente, los relevamientos en los operativos que son exitosos lo hacen las voluntarias. Las voluntarias, las proteccionistas, las rescatistas. El servicio de zoonosis no recorre los barrios, no hay relevamiento, solo lleva el castramóvil o el quirófano y atiende. Entonces, esto es algo que hay que sumar a esta ordenanza que ya está o rever cómo organizamos el personal para que se pueda hacer un relevamiento para que el éxito de las castraciones que tenemos llegue a su totalidad. No venimos a pedir más castraciones, lo vuelvo a repetir. Queremos que lo que tenemos pueda ser optimizado, reorganizando, teniendo un organigrama de trabajo. Personalmente no he visto en todos estos años ningún organigrama de trabajo que sea público o que se presente. El trabajo conjunto con proteccionistas y rescatistas en merenderos, en comisiones vecinales, en referentes barriales y personal de salud animal que días previos puedan revelar e informar de dicho operativo. Sería fundamental para garantizar el buen uso del mismo, comentar los beneficios de las castraciones, la vacunación, la desparasitación y además de las condiciones en las que debería crecer y vivir un animal. Acá tuvimos la oportunidad de hablar con la vice intendenta y se hace un recorrido desde salud también y de poder empezar a recorrer los barrios y anexar estas preguntas o esta sugerencia o esta forma de educar al ciudadano y también de ofrecer, de trabajar conjuntamente con las entidades de salud porque esto es un problema también de salud. La extensión del horario de la recepción del animal al momento de llevarlo a castrar más en épocas del año en donde las temperaturas son muy bajas. ¿A qué me refiero a esto? Que en pleno invierno empezar un operativo a las 7 de la mañana en algunos lugares de Paraná sabemos que es casi imposible. Nosotros tenemos que golpear puertas, entrar sin permiso a domicilios, sacar los animales. Entonces, extender el horario para recibir el animal que es solamente hasta las 9 y media de la mañana es algo que tenemos que evaluar. No estamos pidiendo que sean 12 horas de castraciones, sino que se pueda organizar el horario en que se recibe el animal y en que trabaja personal de zoonosis. Minutos yo, sobre todo, para que puedan cerrar la idea. Bien. Implementar operativos barriales, la utilización de un móvil para buscar y devolver los animales en casos donde los propietarios no puedan transportarlos o animales callejeros sin dueños. Los animales se entregan despiertos, pero no pueden caminar y muchos de los ciudadanos no tienen forma de trasladarlos en brazos y no poseen vehículos. Considerar un porcentaje de sobreturnos para compensar la deserción de las castraciones. Por múltiples razones, la gente no cumple con los turnos y al dar sobreturnos se asegura el cupo diario. Trabajar conjuntamente con el personal de salud de atención primaria, centros de salud, salas barriales, para llevar adelante vacunación antirrábica y desparasitación, teniendo la capacitación previa y el posible trabajo en conjunto con otras proteccionistas. ¿Querés seguir vos? ¿Podemos? ¿Y terminar leyéndolo? Sí, lo que pasa es que él se lo quería decir porque si no, no iban a llegar a hacer la exposición total. Mi nombre es Agustina Etienot, también hace muchos años, igual que las chicas, me dedico a rescatar animales y darlos en adopción. También tenía, bueno, un extracto para leer y ser más concisa y rápida, pero viendo los minutos que nos quedan, lo voy a decir de modo, bueno. Queremos recalcar que es fundamental la difusión del sistema de salud animal, como venía remarcando recién Virginia. Para esto es fundamental no solo poder hacer uso extremo de los medios de comunicación y de la prensa, de las redes sociales que posee tanto el municipio como en todas las entidades con las que el municipio tiene contacto, sino también poder llegar, más allá de que esto tendría que ser planteado capaz en diputados, en otro sector, poder llegar a armar un convenio, un trabajo, una carta acuerdo con el Consejo de Educación para llevar todo esto que estamos planteando a charlas a las escuelas, a los clubes, a las organizaciones barriales, a los merenderos. Tengo una agrupación llamada Rock My Dogs, que no tiene personería jurídica, pero debido a la difusión que tiene la página y el trabajo que hago, me han invitado muchas escuelas a dar charlas sobre esta problemática. Intenté en estas charlas preguntarle a los chicos si conocían lo que era Salvo Animal, los servicios que tenían, que era gratuito, todo lo que se podía ofrecer, tanto para las mascotas propias, mostrándoles que el trabajo empieza en casa y después se puede extender hacia afuera. Si uno ama y cuida y tiene bien a sus animales, ya ayuda a hacer que el resto de los animales que están en situación de calle también estén mejor y ofrecerles todos estos servicios. Los chicos la mayoría no estaban al tanto, está bien, estamos hablando de chicos entre 15 y 17 años, pero tampoco tenían conocimiento de este sistema para hacerse sus padres. Por ahí sabían del sistema de castración, barrial, pero no de un lugar fijo donde poder acercar a sus animales para atención primaria o para castración. Entonces nosotros creemos que es fundamental poder también llegar a trabajar en las escuelas. Sé que sería un estrato distinto, no plantear un taller fijo, tal vez, o algo agregado a la currícula, pero sí poder capacitar al personal de Salvo Animal, que puede ser en conjunto con el proteccionismo, para acercarnos a las escuelas, a los clubes, a dar charlas y comentar todo esto que estamos haciendo y todo esto que ya está a disposición de todos como ciudadanos. Porque es salud pública, todo lo que afecta a la calle, a los animales, ingresa a nuestros hogares, ingresa a la vida de todos los chicos y de todas las personas que caminan en nuestras calles. Si no fomentamos la vacunación, lo fundamental que es a un animal que esté castrado, que esté vacunado, que esté desparasitado, hay enfermedades letales que llegan a las personas, como la rabia, si no damos información sobre que todos los animales tienen que renovar su vacuna antirrábica todos los años, esto ahora está extinguida, cada tanto sale un caso. Pero sabemos el problema que llegaría a la sociedad si vuelva a haber algún brote de rabia o un brote de leptospirosis, que sabemos que, como planteaba Virginia, en los barrios muy humildes, en la zona del parque industrial, en la grillería, hay muchas ratas, y nos llegan casos de animales picados por ratas que llevamos a las veterinarias. Y bueno, esto puede ser contagiado también a las personas. Es difícil tener que enmarcar a veces, desde lo sentimental, no desde lo correcto, cómo el no tratamiento adecuado de los animales que están en situación de calle puede afectar a la sociedad para que les prestemos atención y no prestarles atención por ser animales en sí también, pensar en sus derechos y en sus sentimientos. Pero bueno, es una cuestión de salud pública, y ayudando a los animales y teniéndolos las condiciones que se merecen, dignas, de respeto, de cuidados, nos ayudamos a todos. Sí, dale. Algo que no es menor y que lo queríamos remarcar, el artículo 21, el municipio adhiere a lo establecido en la ley nacional 14.346 de protección animal. Queda prohibido con respecto a los animales causar la muerte, el abandono, cualquier ciudadano que fuera testigo o conozca del abandono de un animal podrá ser denunciado y dar aviso a tal acto. Ejercer la venta ambulante de toda clase de animales vivos, maltratados, golpeados o someterlos a cualquier práctica que pueda producir sufrimiento o daño, así como cometer actos de crueldad contra ellos mismos. Acá lo que queremos es que se agilicen los medios, las formas para poder hacer las denuncias. Esto no tiene que reverse, está sancionado, está escrito. No hay ningún apercebimiento para la gente que maltrata a sus animales. Es una cuestión muy engorrosa para nosotras. Muchas veces corre riesgo nuestra integridad física. Hacer una denuncia hoy es ir a una comisaría, no digo todas, pero el personal desconoce esta ley, desconoce cómo redactar una nota para poder ir. Cuando pedimos que nos acompañen, no hay móviles que nos acompañen. No saben cómo tratar a la persona que maltrata a un animal. Cuando el dueño se resiste a darlo, tenemos que ir a la fiscalía y presentar una nota, presentar pruebas, presentar testigos, presentar fotos, esperar que llegue un mail para que nos respondan, el animal ya está muerto. Eso queremos que también se pueda rever. No estamos pidiendo que se sancione nada nuevo, estamos pidiendo que se vuelva a leer lo que ya está escrito, no venimos a pedirles un favor, venimos a pedir que se cumpla el derecho de los animales y también de los ciudadanos. Gracias. Bueno, para que quede bien claro, no hablamos de pobrecitos el animal, el animalito. Hablamos de parasitosis infantil, de mordeduras, de accidentes, de tránsito, de generación de minibasurales, de problemas entre vecinos, maltrato infantil, maltrato de género y maltrato intrafamiliar. Hablamos de salud pública, de educación, de protección a toda la comunidad y se darán cuenta que semejante tarea no podemos caer solo en manos voluntarios. Disculpen y muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias por haber realizado la exposición y gracias por la tarea que realizan todos los días. No sé si algún concejal quiere hacer alguna consulta, no está previsto en el instituto. De todas maneras, bueno, todos cuentan con el material que nos han dejado. Vamos a también compartir luego los contactos para que puedan efectuarles algunas consultas puntualmente. Muchísimas gracias por haber utilizado este espacio. Gracias. Comunicaciones oficiales. Ordenanzas promulgadas. Ordenanza 10.117, por la cual se modifican los artículos 192, 195 y 196 de la ordenanza número 8.563. Ordenanza 10.118, por la cual se establece un régimen especial de regularización fiscal. Se reserva en secretaría para su consulta. Expediente del Departamento Ejecutivo Municipal número 18.948, barra 2022. Expediente del Departamento Ejecutivo Municipal número 32.174, barra 2022. El Departamento Ejecutivo remite contestación al pedido de informes referente a la situación de seguridad y prevención de riesgo de accidentes en el volcadero municipal. Se referencia el expediente HCD número 830, barra 2022. Se reserva en secretaría para su consulta. Expediente del Departamento Ejecutivo Municipal número 18.948, barra 2023. El Departamento Ejecutivo remite contestación al pedido de informes sobre la instalación de los nuevos refugios para el transporte público. Referente al expediente HCD número 154, barra 2023. Se reserva en secretaría para su consulta. Expediente del Departamento Ejecutivo Municipal número 19.606, barra 2023. El Departamento Ejecutivo remite contestación a la resolución sobre la instalación de reductores de velocidad en inmediaciones a las escuelas de educación técnica número 5, Malvinas Argentinas. Escuela número 38, Liceo Paula Albarracín de Sarmiento. Y escuela número 141, Ricardo II Otero. Anteproyecto presentado en el marco del Consejo Estudiantil. Se reserva en secretaría para su consulta. Expediente HCD número 445, barra 2023. Los concejales Avero y Rodríguez Paulín solicitan autorizar el reemplazo de la presidencia de dicho bloque, como así también modificar los lugares representados en las distintas comisiones por el concejal Rolandelli. Concejal Avero tiene la palabra. Saluda a todo el cuerpo, público presente y autoridades. Este pedido que se ingresó por nota es, bueno, por ya el Estado de Salud, por todos conocidos del concejal Rolandelli, a los efectos de no alterar el normal funcionamiento de las comisiones, es que pedimos el reemplazo, la modificación en las distintas comisiones en las que participaba Walter Rolandelli. Ahí le paso bien los reemplazos propuestos. Los quiero emocionar a los efectos de que se aprueben en el cuerpo. Concejal, ¿quiere que le demos lectura por secretaría a cómo quedaría la propuesta de acuerdo a la nota presentada? Bien, bien, que se pasó. Perfecto, sí, sí, sí. Damos lectura entonces por secretaría antes de poner a consideración la moción. El cambio sería, en la Comisión de Legislación General, en lugar del concejal Rolandelli, ingresa el concejal Francisco Avero. En la Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos, ingresa el concejal Francisco Avero. Y en la Comisión de Movilidad Urbana, ingresa el concejal Maximiliano Rodríguez Paulín. Acompañan la moción del concejal Avero. Acompañan la moción Fachelo, Roberto y Graneto. A consideración del cuerpo entonces, la nueva composición de las comisiones. Aprobada. Damos lectura por secretaría de cómo quedan conformadas las comisiones. Comisión de Legislación General, presidente Luisina Mini. La integran David Cáceres, Sergio Graneto, Fernanda Fachelo Jerez, Desiree Bausá, Francisco Avero y Emiliano Murador. Comisión Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos. La presiden Abel Becaría. La integran además Sergio Elízar, Ana Roberto, Claro Núñez, David Cáceres, Francisco Avero y Claudia Acevedo. Comisión de Movilidad Urbana y Seguridad Vial. La preside el concejal Sergio Elízar. La integran además Luisina Mini, Susana Farías, Ana Roberto, Desiree Bausá, Maximiliano Rodríguez Paulín y Emiliano Murador. Concejal Avero tiene la palabra. Para mocionar también el reemplazo en el SITU, que es la representación del bloque, mocionar al concejal Rodríguez Paulín. Acompañan la moción concejal Mini y concejal Roberto. A consideración del cuerpo entonces, la nueva integración del SITU. Aprobado. Concejal Rodríguez Paulín tiene la palabra. Gracias señora Presidenta. Buenos días al cuerpo. Para mocionar también, dado que presentamos ya por nota en la presidencia, el reemplazo en la presidencia de nuestro bloque, que ostentaba el concejal Rolandelli y que quede en cabeza del concejal Francisco Avero. Gracias. Concejal, esto ya fue informado entonces por Secretaría, mediante nota, con lo cual simplemente informamos al cuerpo entonces la nueva composición, la nueva presidencia del bloque. Perdón. Gracias. Despachos de comisiones. Atento a lo acordado en la Guardia Parlamentaria, todos los despachos de comisiones serán girados al orden del día de la presente sesión. Proyectos presentados. Expediente HCD número 438, barra 2023. El Departamento Ejecutivo eleva proyecto de ordenanza con nota número 25, autorizando al Departamento Ejecutivo a formalizar un contrato de comodato con la Asociación Civil Bienestar y Progreso sobre salón comunitario ubicado en la intersección de las calles, Ricardo Guiralde, Junín y las Piedras de nuestra ciudad, con destino a Espacio Verde. Se adjunta el expediente del Departamento Ejecutivo Municipal, número 13.338, barra 2023. A la Comisión de Legislación General. Expediente HCD número 447, barra 2023. El Departamento Ejecutivo eleva proyecto de ordenanza con nota número 26, por el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a constituir una sociedad anónima unipersonal que se denominará Energía Sustentable Paraná, SAU. Concejal Roberto tiene la palabra. Gracias señora Presidenta, a raíz de este proyecto quiero hacer primero una breve reseña sobre algunos puntos a destacar y por ahí para hacer un poco de un recuento, si se quiere, de cosas que vinieron pasando desde la gestión. Cuando hablamos de que se trabajó en la diversificación del sector productivo, desde la gestión se puso eje y foco en nuestro parque industrial, generador de más de 5.500 puestos de trabajo, que ha recibido a lo largo de estos casi 4 años diversas obras que muchos de ustedes conocen y tal vez otros no, nuevos accesos, construcción del lactario, construcción de la sala de primeros auxilios, por supuesto la obra trascendental para nuestra ciudad que va a ser el acceso de la Ruta 12 de Circunvalación, que va a traer un nuevo acceso al parque industrial, que va a permitir que tenga un acceso cerrado, el cerco perimetral del parque, cámaras de seguridad, conectividad con fibra óptica, entre otras innumerables gestiones y obras que la gestión ha hecho en el parque industrial. En este recinto aprobábamos el año pasado, o el anteaño, la verdad que no se me fue, la compra de parte del Departamento Ejecutivo de 20 hectáreas para la ampliación del parque industrial, Manuel Belgrano de la ciudad, justamente con el objetivo de que nuevas empresas se radicaran en el parque. Pero la gestión quiso ir un poco más allá y con 8 hectáreas de estas 20 que se adquirieron, se decidió la construcción de un parque fotovoltaico en la ciudad de Paraná, que además es el primero de la provincia. ¿Cuál era el objetivo del parque? Del parque fotovoltaico justamente, por supuesto, producir energías limpias y renovables y a su vez beneficiar a nuestro parque industrial y a las empresas que allí se encuentran, pudiendo darles un beneficio respecto de la energía. Es por esto, y además de esto, que se decide la construcción de este parque fotovoltaico que hace dos semanas se firmó para la construcción de la obra y que va a empezar en los próximos 30 días con un plazo de ejecución de alrededor de 180 días y que es muy importante porque viene a cumplir también, además de lo que dije respecto de la gestión con nuestro parque industrial y el sector productivo, con la ley 10.933 de la provincia que establece que para el 2030 la provincia debe generar y debe tener un 30% de energías renovables. Es un objetivo de desarrollo sustentable por todos conocidos que la provincia se comprometió. Y bueno, en Paraná, siendo visionarios desde la gestión, se da un paso hacia ese cumplimiento del cambio o de la diversificación de la matriz energética de nuestra ciudad y por lo tanto también de nuestra provincia. ¿Por qué es entonces que hablamos de la creación y la necesidad de que en este recinto se apruebe la creación de una SAU, o sea una sociedad unipersonal, una sociedad anónima unipersonal, porque para comprar, vender y hacer todos los trámites que requiere la producción de energía, necesitamos de una sociedad, el municipio no puede ir a Camesa, es decir, al mercado mayorista de la energía por sí mismo a poder realizar los trámites que son necesarios para comprar y vender energía, en este caso para vender la energía producida, porque el municipio no va a distribuir su propia energía, lo hará seguramente a través de convenios pertinentes que son regulados por Camesa. Brevemente, la importancia y esperamos que este proyecto realmente sea tratado acabadamente en comisiones donde está el compromiso de que expertos vengan a explicar a todo el cuerpo por qué es necesario y que se cree esta sociedad, que este Consejo autorice al Ejecutivo a crearla, porque justamente necesitamos la capacidad para poder administrar la empresa, hacer los trámites, las investigaciones, la compra, venta y distribución de la energía y toda otra cuestión que pueda surgir una vez que esté funcionando el parque. Nada más, señora Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, concejal Roberto. Se gira a la Comisión de Legislación General y a la Comisión de Hacienda. Expediente HCD número 448 barra 2023. Proyecto de decreto presentado por la concejal Fachelo Jerez, declarando de interés del honorable Consejo Deliberante la realización del curso-taller denominado Inclusiencia, Conciencia de Inclusión, organizado por la Fundación Caricias al Corazón, con la participación de los consultorios integrales de CIFED a desarrollarse los días 12 y 26 de septiembre del corriente año. Concejal Fachelo tiene la palabra. El cuerpo. Simplemente viendo, digamos, que el próximo 12 al 26 de septiembre va a ser este taller, digamos, organizado por la Fundación Caricias al Corazón, es que solicito su tratamiento sobre tablas. Acompañan la moción Farias y Mini. A consideración del cuerpo, su tratamiento sobre tablas. Aprobado pasa al orden del día. Expediente HCD número 450 barra 2023. Proyecto de decreto presentado por la concejal Fachelo Jerez, declarando de interés del honorable Consejo Deliberante la realización del torneo de fútbol infantil denominado Neupin, organizado por el Atlético Neuquen Club, a desarrollarse en el marco de los festejos por su 90 aniversario, los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2023. Concejal Fachelo tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. En el mismo sentido, viendo que es el próximo 29, 30 y 1 de octubre, y a los fines de poder contar, digamos, con el decreto para esa fecha, solicito su tratamiento sobre tablas. Acompañan la moción Roberto y Mini. A consideración del cuerpo, su tratamiento sobre tablas. Aprobado pasa al orden del día. Expediente HCD número 451 barra 2023. Proyecto de decreto presentado por el concejal Cáceres, declarando de interés del honorable Consejo Deliberante el 13º Preencuentro Nacional de Prácticas Comunitarias de Salud con Eje en Género y Diversidad, a revisarse el 16 y 17 de septiembre en las instalaciones del complejo Túnel Subluvial de la Ciudad de Paraná. Concejal Cáceres tiene la palabra. Sí, gracias, señora Presidenta. También en el mismo sentido, atendiendo a la fecha del evento, poder pedir el tratamiento sobre tablas del mismo. Acompañan la moción Farías y Roberto. A consideración del cuerpo, el tratamiento sobre tablas. Aprobado pasa al orden del día. Expediente HCD número 452 barra 2023. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Murador y Becaría, estableciendo con carácter obligatorio declaración jurada de bienes a funcionarios públicos. Concejal Murador tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días al cuerpo. Bueno, simplemente expresar, comentar sobre este proyecto que volvemos a ingresar, como lo hicimos en el año 2021, con algunas modificaciones, sí, que en esta oportunidad presentamos, y que incluye, por ejemplo, la derogación de la actual ordenanza, ya que nos pareció pertinente por la variedad y la amplitud de las modificaciones, hacer una nueva ordenanza. Pero mantenemos el espíritu que, básicamente, refiere a la necesidad, digamos, de publicar las declaraciones juradas de los funcionarios, que ya están, ya existe la obligación de presentar, pero ampliar el alcance y hacerlas accesibles a la ciudadanía para su consulta, su difusión eventual, como parte de la información pública o el acceso a la información pública, que ya también está dado por otras ordenanzas, y que consideramos que esta información es parte de ese conjunto de datos o de información que debe estar al alcance del público en general. Nos parece también oportuno, considerando el momento de la gestión donde estamos cerrando este periodo, que podemos llegar a, también como un gesto concreto de avance en transparencia y en democracia, poder dar tratamiento y aprobación a estas modificaciones, y cerrar nuestras gestiones con una última declaración jurada, donde ya bajo este régimen pueda el ciudadano y el vecino poder consultar todo lo que considere pertinente, y bueno, dar un gesto concreto a la ciudadanía de transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Murador. Se gira la Comisión de Legislación General. ¿Algún concejal va a ingresar a algún proyecto? Consejal Roberto tiene la palabra. Bueno, Presidenta, para ingresar un proyecto de decreto declarando de interés de este Consejo con ERTECH, un evento tecnológico que se va a llevar adelante en nuestra ciudad el próximo 24, 25 y 26 de septiembre, reuniendo competencias de e-sport, e-gaming, jacatón y exposición en stand de distintas empresas del sector tecnológico y de la economía del conocimiento en nuestra ciudad. Así que solicitar el ingreso a este proyecto y su tratamiento sobre tablas. Muchas gracias. A consideración del cuerpo, el ingreso del proyecto mencionado. Aprobado, se le da ingreso. A consideración del cuerpo, su tratamiento sobre tablas. Aprobado, pasa al orden del día. Concejal Roberto tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Bueno, también para hacer un ingreso de un proyecto de decreto declarando de interés de este Consejo deliberante, el XX Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica de la Innovación, ALTEC 2023, a cargo de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación, ALTEC, y la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER, que se llevará adelante en el Centro Provincial de Convenciones de nuestra ciudad los días 20, 21 y 22 de septiembre del corriente año, en virtud de la fecha también para solicitar su ingreso y el tratamiento sobre tablas. Muchas gracias. Pongo a consideración entonces la moción de ingreso del proyecto. Aprobado, se le da ingreso. A consideración del cuerpo, su tratamiento sobre tablas. Aprobado, pasa al orden del día. Consejal Roberto, tiene la palabra. Presidenta, para hacer ingreso de un proyecto de decreto declarando de interés de este Consejo deliberante, la Expo Tatú de Paraná, organizado por Tuca Producciones, a desarrollarse los días 15 y 16 de octubre en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad. Para solicitar el ingreso y su tratamiento sobre tablas. Muchas gracias. A consideración del cuerpo, el ingreso del proyecto. Aprobado. A consideración del cuerpo, su tratamiento sobre tablas. Aprobado, pasa al orden del día. Consejal Roberto, tiene la palabra. Para ingresar un proyecto de decreto declarando de interés del Consejo deliberante, la muestra de arte ADN organizado por alumnos y alumnas de la Escuela de Artes Visuales de nuestra ciudad a realizarse el día 8 de octubre del 2023 en la Escuela de Artes Visuales Roberto López Carnelli de nuestra ciudad. Y aprovechar para pedir el tratamiento sobre tablas y poder invitarlos a todos a esta muestra, que la verdad que se espera que va a estar muy lindo. Muchas gracias. A consideración del cuerpo, el ingreso del proyecto. Aprobado, se le da ingreso. A consideración del cuerpo, su tratamiento sobre tablas. Aprobado, pasa al orden del día. Consejal Graneto, tiene la palabra. Buenos días al cuerpo. En este caso, para dar ingreso a un proyecto de declaración de interés en acompañamiento al concurso literario que organiza habitualmente todos los años la Biblioteca Popular de Paraná. En este caso tiene 3 categorías, que son adultos, adolescentes, preadolescentes. Bueno, un concurso que, como dije, ya venimos acompañando todos los años, que es sumamente interesante, que es de naturaleza nacional e internacional. Así que, por este motivo y por las fechas que manejamos, en este caso, el cierre de este concurso es el 16 de octubre, con premiación prevista para abril del 2024, es que solicito el ingreso y el tratamiento de ser posible sobre tablas. A consideración del cuerpo, entonces, el ingreso del proyecto. Aprobado, se le da ingreso. A consideración del cuerpo, su tratamiento sobre tablas. Aprobado, pasa al orden del día. Proyectos de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento para el régimen interno del Honorable Consejo Deliberante, con prórroga adicional vencida de 30 días, otorgada por sesión. Consejal Elízar tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta, para solicitar la omisión de lectura y el archivo de los proyectos. Acompaña la moción Farias y Mini. A consideración del cuerpo, la omisión de lectura. Aprobado. Damos lectura, entonces, por secretaría de los números de expedientes que se archivan. Expediente HCD número 829, barra 2022. Expediente HCD número 127, barra 2023. Expediente HCD número 149, barra 2023. Expediente HCD número 160, barra 2023. Expediente HCD número 161, barra 2023. Orden del día. Con despacho de comisiones. Dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, aceptando la donación sin cargo a favor de la Municipalidad de Paraná, de fracciones de terreno destinado a calles o chavas y espacios de reserva propiedad de la familia Uranga, ubicados en la calle Gobernador Manuel Crespo, al 2.720 de nuestra ciudad. Expediente HCD número 412, barra 2023. A consideración del cuerpo, la aprobación del proyecto de ordenanza en general, aprobado por unanimidad. Concejal Elízar tiene la palabra. Para solicitar la omisión de lectura. A consideración del cuerpo, la omisión de lectura, acompaña la moción Mini y Roberto, aprobada la omisión de lectura. Pongo entonces a consideración la aprobación del artículo primero, aprobado por unanimidad. A consideración del cuerpo, artículo segundo, aprobado por unanimidad. A consideración del cuerpo, artículo tercero, aprobado por unanimidad. El artículo cuarto es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza, remitido por el departamento ejecutivo municipal, aceptando la donación sin cargo y a favor de la Municipalidad de Paraná, de fracciones de terrenos destinados a calles o chavas y espacios de reserva propiedad de la familia Cedini, ubicados en calle Carlos Darwin, al 2.595 de nuestra ciudad. Expediente HC, número 413, barra 2023. A consideración del cuerpo, el proyecto de ordenanza en general, aprobado por unanimidad. Concejal Mini tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Buenos días al cuerpo. Para solicitar la omisión de lectura de los articulados. Acompañan la moción de omisión de lectura. Concejal Roberto y Graneto, a consideración del cuerpo, la omisión de lectura, aprobado. Pongo a consideración del cuerpo, entonces, la aprobación del artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo, aprobado por unanimidad. Artículo tercero, aprobado por unanimidad. El artículo cuarto es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Dictamen con modificaciones correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, modificando el artículo número 1 de la ordenanza 9.850 y artículo número 4 de la ordenanza 9.736 en relación a la escuela número 78, Intendente Juan Carlos Esparza, de nuestra ciudad. Expediente HC, número 431, barra 2023. A consideración del cuerpo, la aprobación del proyecto en general, aprobado por unanimidad. Consejal Mini tiene la palabra. Señora Presidenta, para solicitar la omisión de lectura de los artículos. Acompañan la moción Graneto y Farías. A consideración del cuerpo, la omisión de lectura, aprobada. Pongo entonces, a consideración del cuerpo, el artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo, aprobado por unanimidad. El artículo tercero es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, estableciendo un régimen especial de regularización de infracciones destinado a la cancelación de obligaciones originadas en virtud de multas y contravenciones municipales. Expediente HC, número 433, barra 2023. A consideración del cuerpo, la aprobación del proyecto en general, aprobado por unanimidad. Consejal Graneto tiene la palabra. Para solicitar la omisión de lectura. Acompañan la moción Mini y Roberto, a consideración del cuerpo, la omisión de lectura, aprobada. Pongo a consideración del cuerpo el proyecto en particular. Artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo, aprobado por unanimidad. Artículo tercero, aprobado por unanimidad. Artículo cuarto, aprobado por unanimidad. Artículo quinto, aprobado por unanimidad. Artículo sexto, aprobado por unanimidad. Artículo séptimo, aprobado por unanimidad. Artículo octavo, aprobado por unanimidad. Artículo noveno, aprobado por unanimidad. Artículo décimo, aprobado por unanimidad. Artículo décimo primero, aprobado por unanimidad. Artículo décimo segundo, aprobado por unanimidad. Artículo décimo tercero, aprobado por unanimidad. Artículo décimo cuarto, aprobado por unanimidad. Artículo décimo quinto, aprobado por unanimidad. Artículo décimo sexto, aprobado por unanimidad. Artículo décimo séptimo, aprobado por unanimidad, el artículo décimo octavo es de forma, queda sancionada la presente ordenanza. Con solicitud de tratamiento sobre tablas. Expediente HCD número 448 barra 2023. Proyecto de decreto presentado por la concejal Fachelo Jerez, declarando interés del honorable Consejo Deliberante, la realización del curso-taller denominado Inclusciencia, conciencia de inclusión. Organizado por la Fundación Caricias al Corazón, con participación de los consultorios integrales del CIFED, ha de desarrollarse los días 12 y 16 de septiembre del corriente año. 12 y 26 de septiembre del corriente año. A consideración del cuerpo, la aprobación del presente decreto, aprobado. Expediente HCD número 450 barra 2023. Proyecto de decreto presentado por la concejal Fachelo Jerez, declarando interés del honorable Consejo Deliberante, la realización del torneo de fútbol infantil denominado Neupin, organizado por el Atlético Neuquén Club, a desarrollarse en el marco de los festejos de su 90 aniversario, los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2023. A consideración del cuerpo, la aprobación del presente decreto, aprobado. Expediente HCD número 451 barra 2023. Proyecto de decreto presentado por el concejal Cáceres, declarando interés del honorable Consejo Deliberante, el 13º Preencuentro Nacional de Prácticas Comunitarias de Salud con Eje en Género y Diversidad, a realizarse el 16 y 17 de septiembre, en las instalaciones del complejo Túnel Subfriudal de la Ciudad de Paraná. A consideración del cuerpo, la aprobación del presente decreto, aprobado. Proyecto de decreto presentado por las concejales Roberto y Mini, declarando de interés del honorable Consejo Deliberante, el evento Conertech, organizado por la provincia de Entre Ríos y el Polo Tecnológico de Paraná. A consideración del cuerpo, la aprobación del presente decreto, aprobado. Proyecto de decreto presentado por la concejal Roberto, declarando de interés del honorable Consejo Deliberante, el 20º Congreso Latino Iberoamericano de Gestión Tecnológica y la Innovación Altec 2023, a cargo de la Asociación Latino Iberoamericana de Gestión Tecnológica y la Innovación Altec y la Universidad Nacional de Entre Ríos. A consideración del cuerpo, la aprobación del presente decreto, aprobado. Proyecto de decreto presentado por la concejal Roberto, declarando de interés del honorable Consejo Deliberante, la Expo Tatú Paraná, organizado por Tuca Producciones los días 15 y 16 de octubre en la Casa de Cultura de Paraná. A consideración del cuerpo, la aprobación del presente decreto, aprobado. Proyecto de decreto presentado por la concejal Roberto, declarando de interés del honorable Consejo Deliberante, la muestra de arte ADN organizado por los alumnos de la Escuela de Artes Visuales, el día 8 de octubre de 2023. A consideración del cuerpo, la aprobación del presente decreto, aprobado. Proyecto de decreto presentado por el concejal Graneto, declarando de interés del honorable Consejo Deliberante, el concurso literario edición 2023 de la Biblioteca Popular de Paraná. A consideración del cuerpo, la aprobación del presente decreto, aprobado. Siendo entonces las 10 horas y habiendo concluido con el objeto de la presente convocatoria, damos por finalizada la sesión.